Música Armado con la alianza de un ejército de muertos Aragorn volverá finalmente a la ciudad blanca Se dirigirá al norte y entrará por la puerta sur de Gondor Para unirse a la gran batalla de nuestra edad Esto es desalentador Orcos, los vuelo de lejos Manteneos alerta, moveos con cuidado ¡Emboscado! Hay que conseguir pasar ¡Música 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 ¡Míspera! ¡Música ¡Mira de noción! ¡Gracias! 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 ¡Catapultas! ¡Gracias! ¡ calidad! ¡Gracias! 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 ¡Así está bien! ¡Aquí arriba! Armado con la alianza de un ejército de muertos Aragorn volverá finalmente a la ciudad blanca Se dirigirá al norte y entrará por la puerta sur de Gondor Para unirse a la gran batalla de nuestra edad Esto es desalentador Porcos, los vuelo de lejos Manteneos alerta, moveos con cuidado ¡Emboscada! Hay que conseguir pasar ¡Vámonos! ¡Sanahólo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No podrás detenerme! ¡Una inmunda criatura del sur! Senado no merece tanta bienvenida. Ve a deseparar. ¡Vamos! 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 ¡Esta es nuestra torre! ¡Vamos! ¡Alguien se aproxima! ¡Están tratando de bloquearnos! ¡Un poco de diversión para mi hacha! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!